Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Más allá de nuestro mundo humano, hay un mundo oculto de magia. Los dos mundos han coexistido pacíficamente hasta hoy. ¡Tenga buen día! ¡Adiós! Todo esto gracias a las poderosas fuerzas de la Piedra del Sol y la Piedra de la Luna. La ubicación de la Piedra Mágica nunca debe ser revelada. Ahora debes protegerla, Carly. Sí, director. Pero entonces un día, un mago malvado robó el libro que guardaba, la ubicación de la Piedra Mágica. ¡Guau! ¡Mira, rué, 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 rué. ¡Ve, rué, 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 rué! Es el lugar adecuado. ¿Ahora? Carapa, Caratín, Ambelion. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Comienza la aventura! ¡Listo! ¡Llegamos a la parada! ¡Que tengan buen día! Tú también, Tayo. Muchas gracias. ¡Ya terminé! ¡No puedo esperar para ir a divertirme con todos mis amigos! ¡Hola, chicos! ¡Tayo, hola! Me alegro de encontrarlos. Anden, vamos a divertirnos un poco. ¡Muy bien! ¡Roggy! ¡Estás muy risueño! ¿Te pasó algo bueno? Es que ayer encontré una caja del tesoro en mi sueño. ¿Tesoro? Seguramente era una caja de basura. ¿Caja de basura? ¿Cómo llamarías a los trastos viejos que recoges? ¡No son trastos! ¡Sí, lo son! ¡Por eso soñabas con chatarra! ¡Los dos son imposibles! ¡Miren arriba, chicos! ¿Qué es eso? ¡Yo lo sé! ¡Esos son unos ovnis! ¡Oh! 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 ¿Pero qué es eso? ¿Qué pasa? Tomaré una fotografía de esto. ¡Oh! ¡Miren ahí! ¡Están flotando! ¿Pero cómo? ¡No lo sé! ¡Arrakana! 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 ¡Ganarium! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Porque aquí está en suelo! ¡Ah! Ven, vámonos de aquí. ¡Ah! 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 Nuestro señor estará complacido ¡Detente! ¿Quién es ese? ¿Ella es... ¿Carly? ¿Y ahora quién es ella? Son como los magos de las películas ¡La Piedra del Sol es nuestra! ¡Retrocede! ¡Carly! ¡No vas a resistir más! Lo sé, estoy pensando ¡Eso es! ¡Carly! ¡No! ¡No puedes! ¡Claro! ¡Divídanse! ¿Qué está pasando? ¡Rápido! ¡Huyan de aquí! ¡Esos cuatro autobuses absorbieron la Piedra del Sol! ¡Atrápenlos! ¡Rápido! ¡Para! ¡Deténganse! ¡Haz ellos! ¿Por qué nos están persiguiendo? ¡No tengo idea! ¡No tengo idea! ¡Atrápenlos! ¡Ah! ¡E่해�émonos! ¡Esoft пос標! ¡Vayan tras ellos! ¡¿Adónde voy?! ¡Atrápenlos! ¡Te tengo! ¡Te tengo que pares! ¡Ay, con permiso! ¡Oh, eso estuvo muy cerca! ¡Oh, lo siento mucho! ¡Ay, no! ¡Puedes intentarlo, pero no me atraparás! ¿Qué? ¡Ya te tengo! ¿Por qué hay tanto silencio? Espero que todos estén bien. Mejor iré a buscarme. Eres el único que queda. Si eres inteligente, vendrás de buena gana. ¿Qué han hecho con mis amigos? ¡Mis amigos! ¡Esto es terrible! ¡Ay, no! ¡Ahora es tu turno! ¡Deja de interferir! ¡Vamos a llevárnoslo, pase lo que pase! No sé si podemos evitarlo. ¿Fuerza de defensa mágica? ¡Vamos, escuadrón! ¡Arréstenlos! ¡Sí, señor! ¡Esto aún no acaba! ¡No! ¡No dejes que escapen! ¿A dónde se fueron? ¡Ay, no! ¡Mis amigos! ¿Estás bien? ¿Acaso estás herido? No, estoy bien. ¿Pero quiénes son? Tranquilo, no somos los malos. Mi nombre es Carly. Y yo soy Bud. Bueno, mi nombre es Tayo. Debes estar sorprendido. Verás, somos del mundo de la magia. ¿Del mundo de la magia? Así es. Soy el Capitán Grey. Atrapo a los magos malvados con mi fuerza de defensa mágica. ¿Qué? ¿Has dicho magos malvados? ¿Entonces mis pobres amigos fueron capturados por una banda de magos? Así es. ¡Tenemos que rescatarlos ahora mismo! ¡Mis amigos están en peligro! No te preocupes. Esas brujas y magos no dañarán a tus amigos gracias a la Piedra del Sol. ¿La Piedra del Sol? ¿Qué es eso? Bueno, eso es... Carly, deberíamos volver a casa antes de que algún humano nos vea. Te llamas Tayo, ¿cierto? No es seguro aquí. Ven al mundo de la magia. Te protegeremos. Si voy con ustedes, ¿podemos rescatar a mis amigos? Así es. Oh, ok. Entonces voy. Vamos a salvar a mis amigos. Bien. Carly, pongámonos en marcha. Sí, vamos. ¡Mmm! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Vamos al mundo de la magia! ¡Ah! ¡Chao! ¿Qué es este lugar? ¿No se abre? ¿Por qué nos encerraron? ¡Dejenos salir! ¡Queremos ir a casa! ¡Dejenos salir! Lo sentimos mucho, señor. Regresaremos al mundo humano y tomaremos a ese pequeño autobús azul de inmediato. No es necesario. Ese pequeño autobús azul vendrá a nosotros. De hecho, ya casi está aquí. La Piedra del Sol pronto será toda mía. Luna, la Brujita Valiente. ¡Viva! 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 ¡Muchas gracias! ¡Que tenga buen día! ¡Arriba! ¡Wow! Así que este es el mundo de la magia. Es muy diferente al mundo del que vienes, ¿verdad? ¡Sí! ¿Y vamos a rescatar a mis amigos ahora? No, realmente. Es peligroso que te vean a ti. Déjanos a tus amigos, a nosotros los magos. Tú tienes que permanecer oculto. Muy bien. Carly, creo que deberíamos darle a Tayo un disfraz. Tayo, en un lugar seguro te haré este hechizo. ¡Ah, bien! ¡Transformo! ¡Oh, mago! ¡Oh, mago! ¡Soy una maleta rodante! Se siente muy raro. Sí, pero nadie debe saber que eres del mundo humano, Tayo. ¿Me entiendes? ¡Ok! ¡Tendré cuidado! Carly, ¿por qué no ocultamos a Tayo a salvo en la Fuerza de Defensa Mágica? No, conozco un lugar más seguro. Déjalo en mis manos. Sí, por supuesto. Entonces me iré. ¡Déjenos salir! ¡Por favor, déjenos salir de aquí! ¡Guarden silencio! Hasta encontrar ese pequeño autobús azul, se quedarán aquí. Así que esténse en paz. ¡Tayo! Esta es la Escuela de Magia. ¡Wow! ¡Vamos, niños! ¡Tienen clase de hierba mágica! ¡Ustedes tienen clase de animal místico! ¡Dense prisa! ¡Está bien! ¡Wow! ¡Es hermoso! Los estudiantes hacen equipo con los autos llamados Compañeros Mágicos y aprenden magia. ¡Mimimus es un hechizo que pueden coger a sus compañeros mágicos! ¿Quieren que lo probemos? ¡Sí! ¡Mimimus! ¡Buen trabajo, clase! ¡Vamos a aprender el hechizo para ser los más grandes! ¡Máximus! ¡Ahora es su turno! ¡Máximus! ¡Oh! 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 ¡Funcionó! ¡Máximus! ¡Oh! ¡Ah! ¡Está estirado! Señora Whis, haré otro intento. ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Máximus! ¡Oh! ¡Debo arreglar esto! ¡Máximus! 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 ¡Normali! ¡Returno! Oye, ¿estás bien? ¡Basta! ¡No seré más tu compañera! Oye, espera. ¿Qué esperabas? ¡Es Luna! ¿Y Luna cuándo va a aprender? Ni idea. Discúlpeme. Luna, ve con Bob y espérame en mi oficina. Sí, señora. ¡Luna! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah, sí! ¡Tengo que mantenerme oculto! ¡Ay, corre! Luna, entiendo que quieras hacer bien la magia, pero es importante que te vuelvas una con tu pareja. Recuerda, si no hay pareja, no hay clases de magia. ¿Y ahora qué voy a hacer? Sí, ya lo tengo. ¿Alguna vez te he contado cómo conocí a Carly? Veamos. ¡Fue divertido! ¡Recuerdo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siempre me hace reír! ¡Ay, no! ¿Quieres ser mi compañero mágico? No, así estoy bien. Muchas gracias. ¡Hola! ¿Eh? ¿Ah? ¡Hola! Soy la bruja Luna. ¿Quieres ir a la escuela de magia conmigo? Lo siento, niña. Este auto tiene dueño. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Disculpa. Nos retiramos. Gracias. ¡Ah! Muy bien. No me voy a rendir. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué frío! Esta no es mi mochila escolar. Claro que hizo un sonido. ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Me haces cosquillar! ¿Qué? ¿Tus amigos fueron capturados por brujas y magos malvados? Sí. Y como no soy un compañero mágico, no puedo ir a rescatarlos. ¿Por qué lo hicieron esas malvadas brujas y magos? Busquen en cada rincón. ¡Oh! ¡Ay! Un autobús azul debe ser fácil de encontrar. ¡Ay, no! ¡Ese es Luna! Los autos malos que se llevaron a mis amigos están justo ahí. ¿En serio? Sigámoslos. A ver a dónde van. Tayo, déjamelo a mí. ¡Carly! ¿Qué pasa, Bud? No encuentro a Luna por ningún lado. Mi instinto me dice que salió fuera de la escuela. ¡Ah! ¿En qué problema está metida ahora? ¡Ah! Pero, Carly, ¿dónde ha ido Tayo? Tayo está aquí. ¿Ah? Tayo se ha ido. Oye, ¿esa es la mochila escolar de Luna? Entonces, ¿Luna se llevó a Tayo en su lugar? ¿De salvo? Nada. Avancemos un poco más. Seguro que se metieron en este callejón. Creo que sí. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah! Una maleta parlante. ¡Qué gracioso! Lo más gracioso es que se parece al autobús que busco. ¿Dónde llevaste los amigos de Tayo? ¡Suéltalos ahora! La pequeña es bastante valiente. ¡Es valiente! Rápido, vayan por esa maleta. ¡Bien! ¡Vuelve aquí! ¡Novatos! ¡Novatos! ¡Defente! ¡Voy! ¡Novatos! ¡No! Y ahora tú vendrás conmigo. ¡No! ¡Es mía! ¡Luna! ¡Ayúdame! Es inútil. Una bruja niña como ella no es rival para mí. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Normal y retorno! ¡Eso es! ¡Tayo es normalmente un autobús! ¡Ya puedo hacerlo! ¡Normal y retorno! Sabía que era ese pequeño autobús azul. ¡Pris, mete! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Otos! ¡Gona! ¡No sé cómo, pero estoy volando! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Kayo! ¡Sé mi compañero y aprende magia conmigo! ¿Magia? ¡Sí! Si aprendes magia, podrás ayudar a rescatar a tus amigos. ¿De verdad? ¡Entonces sí! ¡Sí! ¡Es una promesa! ¡Rogi, Lani, Gani! ¡Espérenlo un poco más! ¡Porque yo voy a rescatarlos! La primera clase de magia de Tayo y Luna ¿Qué? ¿Quieres asistir a la escuela de magia? ¡Sí! ¡Quiero aprender a hacer magia con Luna! ¿Tayo puede ser mi compañero? ¿Sí? No puede ser compañero de magia solo así ¡Pero Tayo puede! Una bruja le lanzó un rayo y Tayo lo rebotó ¿Qué? La Piedra del Sol debe haber dado a Tayo poderes mágicos Prometo que me portaré bien Seré el compañero más trabajador de la escuela Y eso va por mí también ¡Lo prometo! Esta podría ser una solución más segura Bien, tú ganas ¿En serio? ¿En serio? Sin embargo, debes prometer no salir de los terrenos de la escuela Tuviste suerte de escapar de esos malvados esta vez Pero solo fue suerte Rompe tu promesa y se te prohibirá tomar clases para siempre ¡Muy bien! ¡Tayo! 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 ¡Mis amigos! ¡Ay chicos! ¡Ay! ¿Dónde pueden estar? ¡Tayo! ¡Hola chicos! ¡Ay, los extrañé tanto! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Sólo fue un sueño! ¡Resistan, chicos! Aprenderé magia rápidamente y los rescataré. Me preguntó dónde está Luna. Quizá no pudo encontrar una pareja mágica. ¿Quién querría ser su compañero? Es una bruja muy torpe. Retira lo dicho. ¿Por qué he encontrado un gran compañero? ¡Dayo, vamos! ¡Ok! ¿Un autobús? ¿Hablas en serio? ¿Un autobús haciendo magia? Ya verás. ¡Dayo el autobús lo hará mucho mejor que tú, Melody! ¡Bien, clase! Hoy vamos a aprender a hacer flotar a tu compañero mágico. Creen un poco de viento con su varita y... ¡Airos! Ahora es su turno. ¡Airos! ¡Airos! ¡Ae! ¡Aaah! ¡Apenas me elevé! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡¿No ves que un autobús es demasiado pesado para flotar?! Los malvados tras la piedra del sol ¿quiénes serán? Ese símbolo, lo conozco Ya lo he visto antes Soy el Capitán Grey, directora Adelante ¿Qué pasa, Grey? Las brujas y magos malos están al acecho de Tayo No puedes protegerlo tú sola, Carly La Fuerza de Defensa puede ayudarte a mantenerlo a salvo No te preocupes, Tayo está a salvo En cambio, creo que deberías centrarte en averiguar quiénes son esas brujas y esos magos Sí, como tú quieras Me voy Me pregunto qué estará tramando ¿Tayo podría estar aquí? No, un autobús no puede aprender magia ¿Por qué no puedo flotar? ¿El día de ayer golé? No lo sé ¿Por qué están animados? Debe ser alguien famoso ¿Famoso? Por favor ¡Guau! ¡Guau! ¡Asura! ¡Asura! ¡Tayo! ¡Hola! ¿Cuáles son las probabilidades de encontrarte aquí? ¡Me alegro mucho! Sí, yo también Me enteré de tus amigos Que todos fueron capturados ¡Ay, sí! No estés triste, Tayo La directora Carly va a rescatarlos Así que no te preocupes Sí, lo sé Y ayudaré convirtiéndome en un autobús mágico ¡Bien! Luna, sea amable con Tayo, ¿está bien? Ya soy amable con Tayo Así que descuida Oye, ¿sabes qué? Es raro Pero ustedes dos se parecen mucho Luna es mi hermanita ¿Lo es? Pero entonces, ¿por qué Luna es tan mala con la magia? ¿Que soy mala? ¡Tayo! Clase Esta vez vamos a practicar nuestro vuelo ¡Círculo! Usen su hechizo de vuelo para atravesar las nubes de Dona Ahora, ¿quién quiere ir primero? Nosotros Volar es fácil para Prodi y para mí Muy bien Entonces Prodi y Melody irán primero ¡Yá! ¡Ja! ¡Yá! ¡Yá! ¡Guau! 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 ¡Bravo! ¡Buen trabajo! Señora Wes Voy yo Sé que puedo hacerlo mejor Bien, Luna Eres la siguiente Así que Luna y Tayo Luna, ¿cuándo estés lista? Sí ¡Airos! ¡Guau! ¡Sube más alto! ¡Guau! ¡Estoy haciéndolo! ¡Estoy volando! ¡Bien! ¡Sigan así! Las habilidades de Luna han mejorado mucho Así es, efectivamente. Por favor, habilidades. Hagamos una pequeña broma. Jeje, ribbit ribbit. ¡Una rana babosa! ¿Qué es lo que le pasa a Tayo? ¡Ay, no! ¡Bot, sigue a Tayo, rápido! ¡Muy bien! ¡Se lo merecen! ¿Prody? ¡Para, Tayo! ¡No puedo parar! ¡No puedo! ¿Cuál era el hechizo para parar? ¡Sí! ¡Terminata! ¡Por fin pare! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Que alguien nos ayude! ¡Flotus Wings! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Estás bien, Tayo? ¡Sí! ¡Muévete! ¡Llevo prisa! ¡Alguien podría ver a Tayo! ¡Desaparece! ¡Muyo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se desvanecieron en el aire! ¿No me prometiste que no saldrías nunca del recinto escolar? ¡Pero no lo hicimos a propósito! ¡Lo juramos! ¡Una rana verde viscosa salió de la nada y me asustó! Igual rompiste tu promesa. Así que no habrá más clases de magia para los dos. ¡Entrégame tu varita! ¡Aquí está! ¡Espere! ¡Tenemos algo que decir! Brody, ahora diles lo que hiciste. ¿Qué? En realidad, utilicé magia para hacerle una broma a Luna. ¿Qué? ¿Hiciste qué? ¡Eso fue bajo! ¡Voy a hacer que lo vayes! No sabía que Brody te había gastado una broma. Lo lamento. Toma. ¡Gracias! Pero recuerda, salir de la escuela está prohibido. ¿Está claro? ¡Sí, señora! ¡Muy claro! Necesito una buena noticia. ¿Han encontrado el autobús azul? Hoy por fin apareció en la ciudad. ¿De verdad? Haz lo que sea necesario para atraparlo. Por supuesto que sí, señor Dio. El miedo a volar de Tayo. Si no fuera por la broma de Brody, habríamos terminado la clase. Melody es igual de culpable. Pero recuerda, algún día voy a aplastar sus cegos para siempre. Sí, porque vas a ser la mejor bruja de la historia. Gracias, Tayo. Pero la verdad, ¿qué tengo que hacer para ser buena? Solo practica mucho. ¿Quieres empezar hoy después de clase? Claro, suena bien. Creo que deberíamos empezar por volar. ¿Cómo? ¡Volar! ¡Nos vamos a estrellar! No quiero volar, me da mucho miedo. ¿Qué te pasa, Tayo? Bueno... En realidad, creo que... ¡Tayo! Ven aquí. ¡Oh, sí! ¡Guau! ¿Qué es, Luna? El cártel del torneo de magia. ¡Directora! El torneo escoge al alumno que tiene las mejores habilidades. ¡Lo sé! ¡Y si ganas, te llevas el colgante mágico! Veo que estás enterada. ¿Un colgante mágico? ¿Y qué cosa hace? Hace que tus poderes sean aún más fuertes para que puedas usar una magia mayor. ¡Guau! ¡Es genial! ¡Tayo! ¡Ganemos el torneo y consigamos el colgante mágico! ¡Muy bien! Pero primero, debes encontrar una medalla para entrar. ¡Ah! ¡Cierto! ¡Oh! ¿Qué es eso? Parece que Prodi y Melody son los primeros en encontrar una medalla. Solo hay diez medallas, así que dense prisa. ¡Ganaremos! ¡Vamos a buscar una medalla! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Hay alguna aquí? Creo que no. ¡No hay medalla! ¡Ay! ¡No hay un libro! ¡Miremos aquí! ¿No? ¡Iros! ¡No vayas a mirar esto! ¡Ah! ¡Es una medalla! ¡Muy bien! ¡La encontré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Bueno, vámonos! ¡De acuerdo! ¡Ay! ¡Qué afortunados! ¡Ya me decidí! ¡La siguiente medalla será mía! ¡Luna! ¡Has tenido suerte! ¡Ah! ¡No encontré nada! ¡Sólo hay arbustos! ¡Encontré una! ¡Yo también! ¡Ay! ¿Y por qué no encontramos una? ¡Tayo! ¿Hay algo ahí abajo? ¡Oh! ¡No! ¡No veo ninguna medalla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Luna! ¡Estoy atascado! ¡Abre Kairas! ¡Ya lo abrí! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ahora solo queda una medalla más! ¡Así que dense prisa! ¡Vamos a ver! ¿Qué haremos? ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¿Dónde puede estar la última medalla? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aún no hemos buscado allá arriba! ¡Tayo! ¡Volemos y miremos el techo! ¡Volar! ¡Ay! ¡Vamos! ¿Por qué la medalla estaría allá arriba? ¡Ah! ¡Hay que comprobar! ¡Ayros! ¡Espera! ¡No! ¡Ay! ¡Ya para! ¡Déjate bajar! ¡Ya! ¿Qué? ¡Está bien! ¿Ah? ¿Qué te pasa? No puedes usar tu magia así como así. ¡Avísame! ¡No tenemos tiempo! ¡Hay que encontrar la medalla! ¡Ah! La verdad, después del incidente de la caída libre, he tenido miedo de volver a volar. ¿Miedo? ¡Pero no hay nada que temer! Escucha, tendrás que superarlo porque sin medalla no hay torneo. ¿Tan importante es el torneo de magia para ti? ¡Claro que lo es! Si ganamos, podemos... Solo te preocupas por ti. Por eso tus compañeros mágicos te dejaron. ¿Qué? No necesito un compañero que ni siquiera puede volar. Pues yo no necesito una bruja que solo piensa en sí misma. ¡Ja, ja! Han vuelto a desaparecer. ¿A dónde habrán ido? Y si logran conseguir la Piedra del Sol, ¿qué hacemos? Contraatacar con la Piedra Lunar es lo único que puede enfrentarse a la Piedra del Sol. Pero debemos evitar que eso ocurra. Por eso debes seguir buscando pistas. Claro, así lo haré. Tayo es muy malo conmigo. En fin, ¿en dónde estará la última medalla? Nunca he estado aquí antes. Quizás la medalla esté ahí adentro. ¡Alto! ¡No puedes entrar ahí! ¡Ese cuarto está fuera de los límites! ¿En serio? ¡Lo siento! ¡No lo sabía! ¡Es peligroso! ¡Así que mantente fuera! ¡Tengo cosas que hacer! Por favor, ¿qué tan peligroso puede ser? ¡Guau! ¡Esa es una gran estatua! Es algo espeluznante. Una vez que encuentre la medalla, me voy. ¡Ah! ¡Lo único que le importa es el torneo de magia! ¡Tayo! ¡Oh! Hola, Asura. ¿Qué pasa? ¿Ya tienes una medalla? No, no hemos tenido suerte. ¡Qué pena! Deben estar tristes. Sé que Luna tenía muchas ganas de entrar. ¡Seguro que sí! Seguramente quería presumir ante todos sus amigos. ¿Qué? Luna dijo que quería entrar por ti, Tayo. ¿De verdad dijo eso? Ella quería el colgante para hacer su magia más fuerte para ir a buscar y rescatar a tus amigos. ¿Qué? ¡Ay! Entonces fue por eso. ¡Asura! ¡Tengo que irme! ¡Sí! ¡Adiós! Los que entran sin permiso, no pueden salir nunca. ¡No te acerques! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Luna! ¿Sos quién? ¡Tayo! Los que entran sin permiso, no pueden salir nunca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rismengi! ¡Ah! ¡Ah! Oh! Oh, wow... Ya! Ah! ¡Aaah! ¡Tayo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Lunas! ¡Rápido! ¡Sube! ¡Sí! ¡Airas! ¡Sustante fuerte! ¡Aaah! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Gracias por rescatarme, Tayo! ¡Claro! Me alegro de que estés bien. Pero... ¿ya no tienes miedo a volar? ¡Oh! ¡Incierto! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Estaba tan preocupado por rescatarte que olvidé mi miedo. ¿De verdad? ¡Ja, ja! ¡Esto es genial! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tayo! ¡Hay algo brillante en el techo! ¡Vamos a revisarlo! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡Es una... es una medalla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero, ya está! ¡Yes! ¡Sí! ¡Por fin la encontramos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Realmente estaba en el tejado! ¡Tenías razón, Minna! ¡Ja, ja! Tayo, debí preguntarte antes de usar mi magia. Lo siento. ¡No lo sientas! ¡Yo estoy agradecido! ¿Ah? ¿Por qué? Por haber trabajado tan duro todo el día. Porque querías ayudarme a rescatar a mis amigos. ¡Aww! Es lo menos que podía hacer por mi... compañero de magia. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Luna! A partir de mañana, entrenaremos aún más fuerte. ¡Así que prepárate! ¡No! El Torneo Mágico Primera Parte ¡Bravo! 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 ¡Oh! ¡Miren a Josh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Hola! ¡Tayo! ¡Luna! ¡Buena suerte! ¡Bienvenidos a nuestro torneo de magia anual! ¡Tenemos 10 equipos dignos participando este año! ¡El equipo ganador recibe... ¡El gran colgante mágico! ¡Tayo! ¡Estás listo! ¡Sí! ¡Vamos a ganar y luego a rescatar a mis amigos! ¡Ja! ¡Apuesto a que perderán primero! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Tú saldrás primero! ¡Ah, sí! ¡Ja! ¡Espero que todos hagan lo mejor que puedan! ¡Woo! ¡Bien! ¡Wow! ¡Gracias! El torneo comenzará ahora. ¡Woo! El primer evento es... ¡Escapa del laberinto! ¡Ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Desde! ¡Wow! ¡Woo! ¡Woo! ¡Uh! 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 Debe escapar del laberinto antes de que se vacíe el reloj. Usar el hechizo volador va en contra de las reglas. Hay trampas explosivas ocultas, así que cuidado. Y ahora el primer equipo, ¡listo! ¿Qué habla dentro del laberinto? Pues vamos a averiguar eso. ¡Sí! ¡Ay, no! El equipo uno activó una trampa y salió. ¡Ay! Debe ser difícil. Sí. ¿Por dónde nos vamos? Equipo siete, lo siento, pero se acabó el tiempo. ¡Ay, casi lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! Así se hace, equipo número ocho. El próximo equipo es el de Prody y Melody. Prody, ¿qué haces? ¡Es tu turno! ¡Me asustaste! Está bien, ya me voy. Creo que está tramando algo. ¡Tiempo comienza ahora! Espero que lo eliminen. No digas eso. Queremos ganar esto de manera justa. Cierto. Y seguro ganaremos. ¡Déjamelo a mí! Soy un autobús, así que me da muy bien orientarme. ¡Sí! ¡Sí! ¡Increíble! Prody y Melody acaban de establecer un nuevo récord. ¡Imposible! ¿Cómo escaparon tan rápido? Y por último, el equipo de Luna y Tayo. ¡Tayo, tenemos esto! ¡Sí! ¿Listos? ¡Ahora! ¡Date prisa, Tayo! ¡Ya voy! ¡Tayo, regresemos! ¡Estamos atrapados! ¡Ay, no! ¡Luna, rápido! ¡Tienes que hacer algo! ¡Sí! ¡Tayo, abre la puerta! ¡Ok! ¡Mínimus! ¡Qué gran idea, Luna! ¡Máximus! ¡Máximus! ¡Funcionó! ¡Ay, es muy grande! ¡Tayo! ¡Montsí fondo! ¡Retrocede! ¡Muy bien! ¡Qué raro! ¿Qué fue eso? ¿Otra trampa explosiva? ¿Cómo la supiste? Había una gran estrella en el suelo. Parecía sospechoso. ¡Es impresionante, Luna! ¡Vamos, andando! ¡Somos muy buenos en esto! ¿Podríamos terminar más rápido? ¿Qué hacemos? ¡Tomen esto! ¡Pibi! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Debemos estar cerca de la salida! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es un puente! ¡Debe ser esta! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay! ¡El puente está cortado! Pero tenemos que cruzarlo para llegar a la salida. Solo queda un minuto. ¿Qué hacemos? No tenemos mucho tiempo. Luna, sube pronto. Bien. ¿Cuál es tu plan? Mi plan es no rendirme. Quedan 30 segundos. Luna, agárrate fuerte. No, 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 porre, no. ¿En qué aterricé? El puente no estaba cortado. Era invisible. Quedan 10 segundos. Tayo, de prisa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Dos, uno! ¡Lo hicieron! ¡Tayo y Luna avanzan a la siguiente ronda! ¡Bien hecho! ¿Qué? ¿Aún no has encontrado ese autobús azul? Lo siento mucho, mi señor. Ray, sigues decepcionándome. Por favor, solo deme una oportunidad. Tengo en mente otro plan. ¿Cuál es? Yo encontraré la Piedra Lunar. ¿La Piedra Lunar? Pero está bajo la protección de Carly. Sí. Bueno, no se preocupe, señor. Tengo un plan. Entonces, es tu última oportunidad. Gracias. No lo defraudaré. Ahora es momento de comenzar el segundo evento. El segundo evento es tomar la bandera. Los dos primeros equipos que lo logren avanzarán a la final. ¿Listos? Ahora. ¡Ahora! ¡Luna! ¡Deprisa! ¡Tómala! ¡Sí! ¡Agarra la primera bandera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué sentado! Todas las banderas son falsas, excepto dos. Solo hay dos banderas reales. No se dejen engañar. Oye, ¿y por qué no nos dijiste eso antes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me tengo! El equipo de Brody obtiene la primera bandera y pasa a la final. ¿Brody ya terminó de nuevo? Algo no anda bien. Solo queda una bandera. Démonos prisa y encontramos la bandera real. Tengo una. ¡Ya! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Esa es! ¡Luna! ¡Toma esa bandera! ¡Sí! ¡Sí! ¿A dónde fue? ¡Devuelve eso! ¡Es mi bandera! Debiste agarrarla más rápido. Eres lenta. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¡Ya tienes una bandera! ¡Así que devuélvela! Si la quieres, tómala. ¡Ay, no! ¡Es una bandera de verdad! ¡Fuera de mi camino! ¡No! ¡Soy muy lento! ¡Tayo, abre la puerta! ¿Qué? ¡Sí, muy bien! ¡La tengo! ¡Tayo! ¡Aluna! ¡Sube! ¡Tenemos la segunda bandera! ¡Listo! ¡Ahí lo tienen! ¡Nuestros dos finalistas! ¿Qué equipo ganará el Codiciado Colgante Mágico? Ahora, comencemos el tercer y último evento. ¿Qué es eso? El Torneo Mágico Segunda Parte Atención, escuadrón. ¡Señor! Las brujas y magos malvados fueron al fin encontrados. ¡Quiero que los arresten ahora! ¡Vayan! ¡Sí, señor! Y tú ve a la Escuela de Magia y acompaña a Carly hasta aquí. ¡Lo haré! Jejeje, Capitán Grey. ¡Etoil de ala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué es esa cosa! Un Dragón de Fuego. Una criatura muy poderosa, según la leyenda. ¡Ah, qué bonito! ¡El desafío final es arrebatar el Colgante Mágico! ¡El primer equipo que le arrebate el colgante al dragón gana! ¡Muy bien! ¡Que comience el juego! ¡Directora Carly! ¡Buenas noticias! ¡Hemos localizado a las brujas y magos malvados! ¿De verdad? Si no le importa, el capitán me ha enviado para escoltarla. ¿Estarás bien yendo sola? ¡Sí! ¡Tú estás a cargo! ¡Bot, vigila la escuela, por favor! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué hacemos? ¡Tenemos el colgante! ¡Eso haremos! ¡Luna! ¡Sí! ¡Iros! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué tal lo haces! ¡El colgante! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Tayo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Pero es imposible acercarse! ¡Ahora es nuestro turno! Hmm. ¡Primero turno Cebo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué es esto! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Gayon, corre! ¡Ya! ¡Luna, ayuda! ¡Evadio! ¡Pody! ¡Hacerme el febo fue muy bajo! ¿Por aquí? ¡Vamos! ¡Juguemos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¿Qué le está pasando? Así es. Dos cabezas no siempre son mejor que una. ¡Cuidado! ¿Cuidado con qué? ¿Dónde está Grey? No lo veo. Estará aquí en un minuto. ¡Piedra! ¿Qué está haciendo? ¡Normali, retorno! ¡Me engañaste! ¡Por fin te has dado cuenta! ¡Dime dónde está Grey! ¡En la escuela de magia para robar la Piedra de la Luna! ¿Piedra de la Luna? ¡No puede! ¡Cara va Caradim! ¡Un velium! Ahora, la piedra lunar pertenece al ordio ¡El colgante mágico! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Quizá podamos arrebatárselo! ¡Ay, no! ¡Melody! ¡Evadio! ¡Melody! ¡Rápido! ¡Sujétate! ¡Frody! ¿Estás bien? ¡Shield Defensión! ¡Frody! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡No puedes rendirte ahora! ¡Lola! ¡Frody! ¡Tu varita! ¡Lujétala! ¡Vamos! ¡Melody! ¿Estás bien? ¡Sí! Creo que ya puedo moverme ¡Deprisa! ¡Es hora de enfrentarse! ¡Bien! ¡El verdadero combate comienza ahora! ¡Suena bien! ¡Vamos! ¡Frody! 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 ¡Vamos! ¡Ya veo el colgante! ¡Solamente un poco más! ¡Me sigo! ¡Frody! 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 ¡Felicidades! Los ganadores son Prody y Melody. El equipo ganador es Prody y Melody. Oh, estuvimos cerca. De verdad quería ganar. Para mí lo hiciste. Aún no eres un verdadero compañero y llegaste. Deberías estar orgulloso. Muchas gracias. Lo siento, pero no me merezco el Golgante Mágico. ¿Qué? ¿Por qué no se lo merece? Encontré los planos del torneo por accidente. Estoy ocupado, ocupado. Los planos. Prody, es tu turno. ¿Qué estás haciendo? Hola. Me asustaste. Muy bien. Me voy. El punto débil del dragón de fuego... ¡Bingo! Así que... Este colgante no me pertenece. Tayo. Luna. Creo que... El colgante te pertenece a ti, Luna. Prody. ¡Sí! ¡Para correcta! ¡Buen trabajo! ¡Así se hace! ¡Qué está pasando! ¡Los grupos! ¡Los pequeños autobuses se reúnen! ¡Chicos, miren allá arriba! ¡Los malvados brujos están aquí! He traído la Piedra Lunar, señor Tío. ¿Qué hace Grey allá arriba? Debe ser uno de los brujos. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Es la Piedra de la Luna! ¡Infucio! ¡Ah! 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 ¡El maestro del mundo de la magia! ¡Ahora soy yo! ¡Ay, pero qué miedo! ¡Vámonos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Atacum! ¡No te atrevas a bañar a los estudiantes! Carly, ¿crees que puedes detenerme? ¡Jump! ¡Mega Atacum! ¡Ataque Especium! ¡Epecium! Carly, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Tayo! ¡Debes proteger la Piedra del Sol! ¡Ve ahora! ¡Nos quedaremos a luchar! ¡Los ayudaremos! ¡Déjenos a estos brujos! ¡Encuentren a los autobuses! ¡Sí! ¡Claro que lo haré! ¡Puede contar con nosotros! ¡No la defraudaremos! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Qué? ¿Te enteraste de las noticias? ¿Qué noticias? ¡Por fin Lord Dio posee la Piedra de la Luna! ¿Ah? ¿De verdad? ¿Entonces eso significa que gobierna el mundo de la magia? ¡Sí! ¡Así es! ¡El mundo entero es nuestro ahora! ¡Oh! ¡Me iré ahora con Lord Dio! ¡Tú monta la guardia solo! ¡Espera! ¡Ay! ¡No debería custodiar prisioneros en un momento como este! ¡Ay! 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 Los malos se apoderan del mundo de la magia! ¿Qué pasará con nosotros? ¿Estaremos aquí para siempre? Déjame pensar... ¡Eso es! ¡Tengo una idea! ¿Crees que esté bien la directora? ¡Luna! ¡No te preocupes! ¡Sigamos sus órdenes y encontremos a mis amigos! Sí, tienes razón. Pero al encontrar a la Piedra del Sol, ¡los vamos a hacer pagar! ¡Sí! Pero, Luna, ¿dónde vamos a encontrar a mis amigos? Estoy segura que hay un pasillo secreto que ellos usan. Así que aquí están. No irán a ningún lado. ¿Y ahora qué hacemos? ¡No se acerquen más! El señor estará contento. Encontramos el autobús. ¡Atrápenlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Frizmenti! ¿Cómo ha pasado eso? ¡Luna! ¡Mira! ¡Tu cuelgante mágico! ¡Está brillando! ¡Ah! ¡Debe estar ayudándome! ¡Muy bien! ¿Quién sigue? ¡Como sea! ¡Sigue siendo una niña! ¡A ellos! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Se han ido! ¿Dónde están esos autos malvados? ¡Simplemente se espumaron! ¡Ese debe ser su pasadizo secreto! ¡Atravesémoslo y así podré encontrar a mis amigos! ¡Ah! ¡Un momento! ¡Oh! ¿Por qué? Si nos ven, seguro que nos atraparán. Sí, tienes razón. ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¡Iremos de incógnitos! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Eso es! Ahora parezco un tipo muy malo. No nos atraparán vestidos así. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Este castillo debe ser donde viven los brujos! ¡Es tan espeluznante! ¡Vamos! ¡Buscamos a mis amigos! ¡Sí! ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Actúa con naturalidad! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Oigan ustedes! ¡No se muevan! ¿No saben que todos tenemos que ir a ver a Lord Dio? ¿Por qué no obedecen? ¡Obede... es que... ¡Vamos a ver a los rehenes! ¿Los rehenes? ¡Ah! ¡Van a vigilar la prisión subterránea! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Tenemos órdenes estrictas de vigilarlos para que no se escapen! Me preocupaba que no hubiera suficiente seguridad, pero... ¡Bien! ¡Eso es bueno! ¡Ja! ¡Ja! ¡A la orden! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Mi barriga! ¡Oh! 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 ¡Me duele mucho la barriga! ¡Rocky! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Tengo un terrible dolor de barriga! ¡Ay no! ¡Me duele mucho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdenlo! ¡Debe estar sufriendo mucho! ¡Por favor! ¡Ayúdenlo, señor! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Un momento! ¡Ah! 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 ¡Qué es este olor! Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! Mi idea funcionó. Chicos, salgan de ahí. ¡Ah! ¡Eso fue genial Loquín! ¡Salvamos Leoquín! ¡Lo siento, señor! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y ahora qué camino tomamos? No tengo ni idea. Tus amigos tienen un trozo de la Piedra del Sol. Si uso un hechizo para encontrar la piedra, podré encontrar a tus amigos también. ¡Es una gran idea! Bien. ¡Karabakh, Karabin! ¡Un medio! Creo que tenemos que seguir esa luz. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tengo miedo! ¿Y si nos encontramos con los brujos, qué vamos a hacer? Eso sería muy malo. ¿Pero qué hay que temer? Solo déjenmelos a mí. ¡Ruggy, eres muy valiente! Pero eso aún no me tranquiliza. ¡Hola, chicos! ¡Una de las brujas! ¡Escapemos! ¡Oigan, amigo, soy yo! ¡Soy amigo Tayo! ¿Qué? ¿Tú eres Tayo? ¡Normali, retorno! ¡Tayo! ¿Lo ven? ¡Soy yo! ¡Tayo! ¡Tayo! ¿Realmente eres tú? ¡Tayo! Estoy contenta de que estén bien. Pensaba que no los iba a volver a ver. ¡Te he echado tanto de menos, Tayo! ¡Yo también! ¡Tayo! Lo sabía, sabía que vendrías a buscarnos. ¡Qué cobarde! ¿Cómo pudiste dejarnos? Así es. Sobre todo cuando Tayo ha venido hasta aquí para rescatarnos. Oh, perdón. Oigan, amigos, juramos no separarnos nunca más. ¡Por supuesto! ¡Nunca jamás! ¡Nunca jamás! ¡Nunca jamás! ¡Nunca jamás! Problemas en el mundo de la magia. ¡El mundo de la magia es nuestro! Así es. ¡No puede ser! ¡Señor, espere! Perdóneme si lo asusté. ¿Qué es lo que pasa? ¿Puede decirme qué pasó aquí? ¿No te has enterado? Los brujos vinieron y se llevaron a todas las brujas y magos buenos. Entiendo. ¿Y qué sucedió con la escuela de magia? Todos los profesores y alumnos están encerrados. ¿Encerrados? Sí. Así que antes de que te vean los brujos, rápido escóndete. Esto es malo. Tengo miedo. Los profesores, mis amigos. Luna, tenemos la Piedra del Sol, así que podemos salvarlos. Claro. Vamos a rescatar a mis profesores y amigos. ¡Sí! Seguro estarán las brujas y magos malvados vigilando la escuela. ¿Cómo vamos a entrar? ¡Tengo una idea! Adentro. ¿Están bien? Basura. ¡Brujos! ¡Nunca se saldrán con la suya! Eres tan fastidioso. ¡Stone Ice! ¡Maestro! ¡Si siguen dando molestias, los convertiré a todos en piedra! ¡Ah! 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 En lugar de proteger el mundo de la magia, Carly, la bruja mayor viva, está encerrada y sin poder! ¡Dime quién eres! ¡Deja de esconderte detrás de esa máscara! ¿Segura? A veces la ignorancia es una bendición. ¿Qué es lo que quieres? Una vez que la piedra del sol esté en mis manos, tanto el mundo mágico como el humano estarán bajo mi control. Por cierto, podrías unirte a mí, Carly. Nunca, ni en un millón de años. Entonces, tendrás que ver la destrucción de tu mundo detrás de las rejas. ¡Ah! ¡Hoyan! ¿Ah? ¿Pero cómo? ¡Buenas tardes! ¡No! ¡Los autobuses escaparon de prisión! ¡Destrúyelos! ¡Ataco! ¡Pero no lo entiendo! ¡Suéltennos! ¡Nos engañamos! ¡Tenías razón! ¡La magia de aclinación fue perfecta, Tayo! ¡Vámonos, chicos! ¡Sí! ¡Alto! ¡Los atraparemos! ¡No se muevan! ¡Retrocedan! ¡Ya me encargo! ¡Oh! ¡Lismendi! ¡Ah! 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 ¡Mínimos! ¡Salgamos de aquí! ¡Por aquí! ¡Muy bien! ¡Tras ellos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pegasis! ¡Oh, no! ¡Estoy atascada! ¡Eso fue increíble, Luna! ¡Deprisa! ¡Sí! ¡Soy yo, Grey! ¡Infórmame! La Fuerza de Defensa Mágica también está encerrada ¿De verdad? ¡Entonces no tengo a nadie más que se interponga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Ah? ¡Tayo! ¡Luna! ¡Ah! ¡Lo consiguieron! ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Es solo un juguete. ¿Ah? ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 ¡Cayo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sepárense! ¡Sí! ¡Ah! ¡No me atraparás! ¡No te vas a escapar! ¡Suéltame! ¡Te digo que me fuentes! ¡Máximus! ¡Ahora, Kani! ¡Muy bien! ¡Más bomba! ¡Muchas gracias! ¿Estás bien? Estaba muy preocupado por ti. Solo toma tu varita, Prodi. Bien. ¡Mi varita! ¡La encontré! ¿Ahora por qué no nos vamos de aquí? ¡Sí! ¡No! ¡Mira! ¡Se han reunido! ¡Grey! ¡Vamos a saludarlos! ¡Sí, señor Dio! Chicos, tengan cuidado. ¡Rápido, estudiantes! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Por la puerta principal! ¡Todos! ¡No se detengan! ¡Prodi! ¿Dónde está la directora? ¡Está en su oficina! ¡Luna! ¡Iremos por ella! ¡No tardaremos! ¡Ten cuidado! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡Oh! ¡Guay! ¡Has llegado hasta aquí! ¡Qué sorpresa! ¡Prismenti! ¡Tetera! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dura! Conseguir la Piedra del Sol puede ser muy sencillo. ¡Aff! ¡Extracto! ¡Aff! 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 ¡No! Inclínense, porque yo soy... ¡El Gobernante del Mundo! ¿Qué hacemos? ¡Yo no me inclino ante nadie! ¡Yo te conozco! ¡El pasado de Carly y Dio! ¡Luna! ¡Un Tétera! ¿Estás bien? ¡Ajá! ¡Yo te conozco! ¿Dominique? ¿Conoce a ese hombre? Hace mucho tiempo solía ser mi alumno. ¿Qué? La Escuela de Magia no ha cambiado nada. Llevemos esto a otro lugar. No quiero que mis alumnos salgan heridos. ¿Desde cuándo te preocupas por tus alumnos? Bien, yo elegiré el lugar. ¡Directora! ¡Ahora nos encargaremos de ustedes! ¿Qué pasa? Ver a un rechazado tuyo renacer como un talentoso y poderoso mago. Nunca te he rechazado, Dominique. Tu memoria te falla. Pero yo lo recuerdo como si fuera ayer. El hechizo crecer bien ayuda a todo tipo de... Voy a convertirme en un gran mago como la maestra Carly. Ahora, vamos a probar el hechizo de uno en uno. ¡Sí! ¡Crece! Está bien. Con más práctica, seguro te saldrá mejor. ¡Sí! Mis habilidades estaban por encima del resto. ¡Guau! ¡Directora! ¡Mire! ¡Mi planta está más alta! Dominique, uno no aprende magia para presumir. Sí, señora. Pero nunca recibí un solo elogio. ¡Chispas! ¿Ya ven? Pronto podrán aprender a hacer esto. ¿Por qué esperar cuando puedo hacerlo ya? ¡Chispas! ¡Vámonos de aquí! ¡Chispas! 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 Dominique, ¿por qué usas hechizos que aún no has aprendido? La magia de primer año es aburrida. ¡Quiero aprender hechizos más poderosos! No estás listo. Debes aprender primero lo básico. Es importante. Sí, lo siento. ¡Chispas! ¡Bien! ¡Eso es! Si gano el torneo de magia, mi maestra por fin reconocerá mis habilidades. ¡Comencemos el evento final! ¡Vamos! 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 Tú ve a distraer al dragón, mientras yo tomo el colgante. Dominic, si el dragón ataca, ¿qué hago? No te preocupes. Si lo hace, iré corriendo a rescatarte. De acuerdo. Confío en ti, Dominic. ¡Dominic! ¡Ayúdame! ¿Qué hago? ¡Dominic, deprisa! Te ayudaré después de conseguir el colgante. ¡Dominic! Es mío. ¡No! Estoy muy decepcionada, Dominic. ¿Por qué elegiste el colgante antes que a tu compañero? ¿Cómo castigo tu varita? ¿Qué? ¿Dominic? Aquí está. Ahora ve a tu dormitorio. Sí. No más clases de magia hasta que te dé permiso. No necesito escuela o a los profesores. ¡Les mostraré a todos! Ese día juré convertirme en un gran mago al que nadie pudiera rechazar. ¿Cómo te sientes ahora al ver que tu rechazo es tan poderoso? Todo lo que hice fue para tu beneficio. ¡Deja de dar excusas! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esto es malo. ¡Acupera del número! ¡No te preocupes! ¡Lucharemos juntos! ¡Sí! ¡Cuenta conmigo! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Gracias! ¡Gani! ¿Estás listo para luchar? ¡Listo! Chicos, muchas gracias. ¡A luchar! ¡Tayo, vamos a volar! ¡Fuggeti! ¡Fuggeti! ¡Ay, tonto! ¡Fuggeti! ¡Si no podemos usar la magia, ¿cómo ayudamos? Pues hagamos lo que podamos. ¡Suena bien! ¡Vuelve aquí! ¡Déjalo! ¡Ah! ¡Atacón! ¡Tayo! ¡Vuela hacia la columna de enfrente! ¡Sí! ¡Así lo haré! ¡Ofien! ¡Mua! ¡No está! ¡Fivey! ¡Uuah! ¡Tormenta de fuego! ¡Tepany! ¡Hábil como siempre! ¡Pero aún no eres rival para mí! ¡Buen trabajo, Tayo! ¡Es hora de acabarlo! ¡Esto se está complicando! ¡Ay, no! ¡Luna! ¡Cuidado! ¡Brody! ¿Estás bien? Por favor, levántate, Brody. ¡Abre los ojos! ¡Ah! 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 ¡Qué hacemos! Todos mis amigos están sufriendo. ¡Ya he tenido suficiente! ¡El siguiente! ¡Luna! ¿Esa luz? No importa qué pase. ¡Siempre protegeré a mis amigos! ¡Atrapen a esa niña! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Por fin! ¡Te expulsaré de este mundo! ¡Expelio! ¿Cómo es que sobrevivieron? ¡Carly! ¡Luna! ¡Luna! ¡El enfrentamiento final! Entre los de primer año hay un estudiante que tiene habilidades mágicas excepcionales. ¿En serio? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Puedes transformarte? ¡Ese es el chico! ¡Claro! ¡Transformarte es algo natural para mí! ¡Sé una buena mentora para él, Carly! Lo haré, señor director. ¡Ah! 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 ¿Por qué esperar cuando puedo hacerlo ya? ¡Chispa! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Quiero aprender hechizos más poderosos! No estás listo. Debes aprender primero lo básico. Es importante. Sí, lo siento. Excepto en las clases, nada de magia. Aprende de tus errores y piensa cuándo y cuándo no usar tu magia. Sí, señora. Carly, ¿no crees que estás siendo muy dura con Dominic? Dominic puede estar dotado de magia, pero necesita ser más considerado. Solo entonces podrá convertirse en un gran mago. ¡El equipo de Dominic está en pruebas! ¡Dominic, ayúdame! ¿Qué hago? ¡Dominic, de prisa! ¡Te ayudaré después de conseguir el colgante! ¡Dominic! ¡Es mío! ¡Dominic! ¡Elegiste el colgante antes que a tu compañero! ¡Como castigo, tu varita! ¿Qué? ¿Dominic? Aquí está. Ahora ve a tu dormitorio. Sí. No más clases de magia hasta que te dé permiso. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Eso no se hace! El talento por sí solo no te convierte en un gran mago. ¿Cómo haré que Dominic se dé cuenta? ¡Carly! ¡Dominic se escapó de la escuela! ¿Qué? ¡Dominic! 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 ¡Oh, Dominic! ¡Directora, ¿estás bien? Estoy bien. ¡Luna! ¡Deja a mis amigos y profesoras en paz! ¡Qué niña más intrépida! ¡En serio! ¡Tú! ¡Pequeña! ¡No cosa! ¡Imposible! ¡Le dije! ¡Ya basta! ¡Escudo! ¡No ganará! ¡Toma esto! ¡Ya! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ten! ¡Sujétate! ¡Qué ingenua! ¡Luna! ¿Estás arriba? ¡No! ¡Estoy bien! ¡El colgante! ¡Oh, no! ¡Está dañado! ¿Qué hacemos ahora? ¡Despídanse, mocosos, molestos y tontos! ¡Oh, no! ¡Dayo! ¡Luna! ¡Mago malvado! ¡No te atrevas a hacerle daño a mis amigos! ¡Autobuses comunes del mundo humano! ¿Qué creen que pueden hacer? ¡Así es! ¡Somos autobuses! ¡Y lo que hacemos es transportar pasajeros! ¡Hemos llegado! ¡Cuidado al bajar! ¡Estamos aquí para ayudarte! ¡Descuida! ¡Chicos! ¿Cómo es posible? ¡Gracias amigos! ¡Gracias! ¿Creen que unas brujas y magos de tercera pueden derrotarme? ¡Tomen esto! ¡No! ¡No lo olviden! ¡Que poseo tanto la piedra del sol como la piedra de la luna! ¡Es muy fuerte! ¡Estoy perdiendo poder! ¿Qué hacemos? ¡Un poco más! ¡No renuncian! ¡Me estoy cansando mucho! ¡Luna! ¡Dayo! ¡No pude protegerte hasta el final! ¡Lo siento! Es importante convertirte en uno con tu compañero. ¡Dayo! ¡Sé mi pareja! ¡Y aprende magia conmigo! ¡Si aprendes magia, podrás ayudar a rescatar a tus amigos! ¡Todos mis amigos están sufriendo! ¡Ya he tenido suficiente! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Dayo, eres increíble! ¡Dominic! ¡Directora Carly! ¿Qué tipo de magia es la mejor del mundo? La que ayuda no solo a ti, sino a los demás. Es la mejor magia de todas. ¿Cree que yo también puedo hacer este tipo de magia? Claro que puedes. ¡Piu! ¡Piu! ¡Suscríbete! Devolvamos la Piedra del Sol al lugar que le corresponde. ¡Muy bien! ¡Todo está congelado! El tiempo debe haberse detenido. ¡Descuiden! ¡Con la Piedra del Sol todo volverá a la normalidad! ¡Arácana! ¡Arácana! ¡Solarium! ¡Guau! 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 Me ha vuelto a la normalidad. Me hace muy feliz. ¡Sí! ¡Tayo! ¡Luna! Ahora que he vuelto al mundo humano no tendrás pareja. ¿Qué vas a hacer? Bueno, soy la bruja que salvó el mundo de la magia. Seguro tendré montones de candidatos en fila. ¡Tienes razón! Pero, Luna, espero que vengas a visitarnos de vez en cuando. Lo haré. Lo prometo. ¡Hana! ¡Hemos vuelto! ¡Hola, Hannah! ¡Te hemos echado mucho de menos! ¡Sí! ¿Qué les pasa a todos? Solo se fueron por un rato. Nunca sabrás cuánto te extrañamos. ¡Incluso extrañamos el gran! ¡Eso es verdad! Están muy extraños. No me digan. ¿Se metieron en algún problema? No, en serio. Solo te echamos de menos. ¡Roggie! ¿Cuándo fue tu último lavado? ¡Ve ahora mismo a lavarte! ¿Qué? ¡No quiero! ¿Cómo me has echado de menos? No seas tonto y ve a limpiarte. ¿Por qué siempre me regañas? ¿Regañarte?